La Comunidad por mandato constitucional y legal tuvo a su cargo desde esa fecha la Administración Local de la Comuna como su máxima autoridad. En tal puesto también asumió como Presidente de la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, en adelante la Corporación Cormún o Corporación Municipal Indistintamente, entidad responsable de la gestión de educación y salud comunal. La Cormún es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, constituida conforme al artículo 12 del Decreto con Fuerza de Ley 1.3063 de 1980 del Ministerio del Interior, que reglamenta aplicación del inciso segundo del artículo 38 del Decreto Ley número 3063 de 1979, siendo su misión entregar a los usuarios los servicios públicos traspasados de bibliotecas, cementerios, jardines infantiles, educación y salud. En virtud de dicha normativa, por mandato legal, le correspondió al alcalde Juan Ramón Godoy Muñoz, oficial como Presidente del Directorio. Los roles y atribuciones fundamentales del alcalde, acorde al artículo 56 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades número 18.695 son, entre otros. A. Representar judicial y extrajudicialmente a la municipalidad. B. Velar por la observancia del principio de probidad administrativa dentro del municipio y aplicar medidas disciplinarias al personal de su dependencia en conformidad con las normas estatutarias que lo rijan. C. Administrar los recursos financieros de la municipalidad de acuerdo con las normas sobre administración financiera del Estado. D. Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna que correspondan en conformidad a esta ley. Además, en virtud de lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 18.575, ejecutar los actos y celebrar los contratos necesarios para el adecuado cumplimiento de las funciones de la municipalidad. El actuar del imputado Godoy Muñoz, en tanto alcalde de la municipalidad de Rancagua, en su calidad de funcionario público, se encontraba regido por lo preceptuado en el artículo 8º, inciso 1º de la Constitución Política de la República, que determina que el ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa en todas sus actuaciones. El artículo 52, inciso 2º de la Ley número 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, en adelante log de bases generales de la Administración del Estado, en tanto previene que dicho principio consiste en observar una conducta funcional intachable y un desempeño honesto y leal de la función o cargo, con preeminencia del interés general por sobre el particular. Lo que es secundado por el artículo 61, letra G, de la Ley 18.834, sobre estatuto administrativo y el artículo 1º, inciso 2º de la Ley 20.880, sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses. Agrega este último cuerpo legal en su disposición segunda, que todo aquel que desempeñe funciones públicas, cualquiera sea la calidad jurídica en que lo haga, deberá ejercerlas en conformidad con lo dispuesto en la Constitución y las leyes con estricto apego al principio de probidad. Asimismo, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado y que regula el principio de imparcialidad en materia administrativa, la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la sustantación del procedimiento como en las decisiones que adopte. Por su parte, de acuerdo con el artículo 3º, inciso 2º y artículo 5º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, esta deberá observar los principios de eficiencia, eficacia, control y transparencia y las autoridades y funcionarios deberán velar por la eficiente e idónea administración de los medios públicos y por el debido cumplimiento de la función pública. Finalmente, el artículo 53 de la Ley 18.575 establece que el interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control para concretar una gestión eficiente y eficaz dentro del orden jurídico, y ello se expresa en lo razonable de sus decisiones y en la rectitud de ejecución de planes, programas y acciones, entre otros aspectos. Así las cosas, el imputado Juan Ramón Godoy Muñoz tiene, en su calidad de alcalde, el deber legal de velar por la correcta utilización de los fondos públicos municipales de Rancagua, bajo su resguardo, los que debían ser utilizados con arreglo a los principios de probidad, eficiencia, eficacia, control y transparencia, y ser destinados a fines públicos de conformidad con la ley. En el ejercicio de estas potestades, el alcalde Juan Ramón Godoy, faltando a los deberes de lealtad en el correcto ejercicio de las funciones propias de su cargo, a sabiendas, favoreció arbitrariamente a ciertos contratantes mediante diversos actos. A saber, fragmentó compras, dividiéndolas para burlar la normativa sobre compras públicas, adjudicó múltiples contratos vía trato directo sin justificación alguna, no cobró multas por incumplimientos, efectuó publicaciones por plazos más breves de las licitaciones y se pagó a algunas empresas por obras no ejecutadas. En especial, dispuso adjudicaciones de contratos a ciertas personas, tales como Javier Cornejo Díaz de Medina, Carlos Rodríguez Cajas, Diego Barba Oliva, Oscar Martínez Catalán, o sus empresas, beneficiándolas abiertamente a cambio de dádivas o pagos, quienes, además, se valieron del uso de documentos falsos para lograr tales adjudicaciones. En definitiva, ejecutó una gobernanza fraudulenta, tendiente a generar beneficios improcedentes para el propio alcalde y para particulares, causando perjuicio a la ilustre Municipalidad de Rancagua por valores que aún se investigan, ascendentes al menos a 2.336.253.375 pesos. Todos según se detallará a continuación. Estos asociados a los imputados Juan Ramón Godoy y Javier Cornejo. El primero, asignación fraudulenta de contratos de la Municipalidad de Rancagua y de la Cormún a Javier Cornejo. Como retribución por las licitaciones adjudicadas y tratos directos entregados al imputado Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina, desde finales del año 2021 y durante los años 2022 y 2023, Díaz de Medina entregó al alcalde Juan Ramón Godoy el acceso a la cuenta bancaria número 2087-94-24-8 del Banco Itaú y las tarjetas de débito asociadas a esta. Esto se tradujo en que el imputado Godoy tuvo acceso y disposición de la cuenta corriente y del dinero depositado en esta, mecanismo que utilizó el imputado Cornejo para pagar sobornos al alcalde Godoy Muñoz, de acuerdo con el siguiente detalle. Desde el 19 de agosto de 2021 al 31 de mayo de 2023, Javier Cornejo realizó 33 transferencias electrónicas a la cuenta puesta a disposición del alcalde por un total de 69.680.848 pesos. 14 de estas transacciones fueron realizadas desde la cuenta de la empresa Cornejo y Cepeda Ingeniería en mantenimiento limitada por un monto de 38.291.424 pesos y las 19 transferencias restantes por un monto de 31.389.424 pesos fueron realizadas desde otras cuentas de Javier Cornejo Díaz de Medina como persona natural. Con fecha 31 de marzo de 2023, Javier Cornejo realizó un depósito en efectivo a la cuenta mencionada por un monto de 2 millones y medio de pesos. El imputado Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina, empresario y amigo cercano desde hace más de 10 años del imputado Juan Ramón Godoy Muñoz, participa directa e indirectamente de diversas empresas a través de las cuales ha celebrado millonarios contratos pagados con cargo a fondos públicos de la Municipalidad de Rancagua y de la Cormún por un monto de al menos 1.163.779.295 pesos. En este sentido, el imputado Godoy Muñoz instruyó asignar tratos directos y adjudicar licitaciones a las empresas de Javier Cornejo como empresas de terceros que operaron como testaferros del empresario. Según se ha podido establecer, el imputado Cornejo ha operado directa e indirectamente a través de las siguientes personas naturales y jurídicas con compras públicas fraudulentas con el siguiente detalle. Daré a continuación el nombre, RUT y valores de las adjudicaciones. Nombre, Javier Cornejo Díaz de Medina, RUT 15.992.759-8, 22.368.430 pesos. Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina, EIRL o INGECORN, RUT 76.319.281-4, por un valor de 95.278.540 pesos. Cornejo y CPA de Ingeniería en Mantenimiento Limitada, RUT 76.615.609-6, por un valor de 24.527.286 pesos. Comercializadora Cornejo Hermanos, SPA, RUT 77.432.006-7, por un valor de 9.401.000 pesos. Inmobiliaria Transforma, SPA, RUT 77.453.917-4, por un valor de 138.696.050 pesos. Cimientos y construcción Eduardo Alejandro Cornejo Almarza, EIRL, RUT 76.036.803-2, por un valor de 587.588.354 pesos. Mastercard Service SPA, RUT 77.052.513-6, por un valor de 130.009.634 pesos. Inversiones en las vertientes limitadas, RUT 76.056.884-8, por un valor de 155.910.001 pesos. Y por último, Inversiones Santa Elena SPA, RUT 76.678.168-3, por un valor de 332.905.867 pesos, sumando todas en conjunto un total de 1.163.779.295 pesos. En efecto, luego de asumir como alcalde a fines del año 2021, el imputado Juan Ramón Godoy Muñoz, dentro de las compras públicas investigadas, instruyó crear un proyecto para realizar mejoras o arreglos en distintos colegios de la comuna, pese a que los trabajos en cuestión no correspondían a necesidades prioritarias de los establecimientos educacionales sostenidos por la comuna. Asimismo, el imputado Godoy Muñoz instruyó licitar fragmentadamente tales obras conforme al siguiente detalle. ID número 55.76.39.7, LQ22, contratación, proyecto, mejoramiento, pinturas, establecimientos educacionales de la Corporación Municipal de Rancagua. ID número 55.76.39.8, LQ22, contratación, proyecto, mejoramiento, baños y camarines de establecimientos educacionales de la Corporación Municipal de Rancagua. Y finalmente, licitación pública ID número 55.76.39.9, LQ22, denominada contratación, proyectos, obras menores, establecimientos educacionales de la Corporación Municipal de Rancagua. Con motivo de la presentación de antecedentes a estas tres licitaciones referidas, con el propósito de cumplir fraudulentamente con los requisitos establecidos en las bases de licitación y para generar una falsa apariencia de competencia y, en definitiva, para lograr la adjudicación de las licitaciones, el imputado Cornejo presentó, con diversos nombres y RUT, dos postulaciones distintas en las cuales incluyó certificados falsos. Por una parte, formuló una propuesta por Ingecorn en la cual utilizó el RUT 15.992.759.8 de Javier Cornejo como persona natural y, por otra, formuló una propuesta por cimientos y construcción Eduardo Alejandro Cortés Almarza, RUT 76.036.803.2, presentando los mismos certificados para acreditar experiencia previa, otorgado supuestamente por la Panadería Esperanza, RUT 76.508.266.8, referidos a idénticos trabajos en la misma fecha y otorgados por la misma persona, correspondiente a Felipe Zamora Ángel, certificado falso, toda vez que la firma no corresponde a quien lo suscribe. En el mismo proceso de licitación, presentó en nombre de cimientos y construcción Eduardo Alejandro Cortés Almarza e Ingecorn, certificados de experiencia respecto a la ejecución de los mismos trabajos entre mayo a septiembre del año 2021, donde supuestamente se realizaron trabajos de 950 metros de pintura, reparaciones estructurales, reparaciones perimetrales y desaboyadura, en dependencia de la primera comisaría de Rancagua. Ambos certificados emitidos por su oficial Antonio Carrasco, trabajos que nunca se realizaron. El 11 de febrero de 2022, las tres licitaciones antes mencionadas fueron entregadas a Javier Cornejo, quien se benefició del negocio mediante la adjudicación a la empresa Cimientos y Construcción Eduardo Alejandro Cortés Almarza, RUT 76036803-2, de esta ferro del imputado. Las licitaciones indicadas constan en las actas de adjudicación, resoluciones número 99, 98 y 97 respectivamente, y suman un monto total de 472.495.113 pesos. Adicionalmente, el imputado Godoy Muñoz, concertado con el coimputado Javier Cornejo y terceros cuya identidad se investiga en contravención de sus deberes, instruyó en beneficio de estos la rebaja de las multas que correspondía aplicar, generando un perjuicio patrimonial para la común de al menos 71.498.282 pesos. Lo anterior ocurre en el contexto de las bases de licitación y de número 5576397 LQ22 y de número 5576398 LQ22, las que se debían ejecutar en el plazo de 11 días, y pese a que los trabajos demoraron más de lo estipulado, se cobró una multa inferior a lo que correspondía de acuerdo con los cálculos estipulados en dichas bases. Así, para la licitación y de número 5576397 LQ22, correspondía cursar una multa de 50 millones 811 mil 525 pesos. Y respecto a la licitación y de número 5576398 LQ22, correspondía cursar una multa de 20 millones 686 mil 857 pesos, generándose el perjuicio patrimonial mencionado. Además, dados los retrasos, errores e incompletitudes en la ejecución de las obras licitadas y con el fin de dar curso a los estados de pago, la encargada de finanzas de la Cormún, Carla Bucci, en concierto con el imputado Javier Cornejo y con Goretti Puebla Muñoz, quienes sujeto de su confianza, instruyeron al inspector técnico de obra, David Medina Gutiérrez, reemplazar el libro de obras por uno nuevo. En este libro, el imputado Medina Gutiérrez había hecho diversas observaciones asociadas a los retrasos e incumplimientos en la ejecución de las obras, por lo que reemplazó el libro original con uno nuevo con registros falsos. En este contexto, y para evitar que el imputado David Medina Gutiérrez ejerciera los controles que debía realizar en función de su cargo como inspector técnico de obra, el imputado Javier Cornejo ofreció a este el pago de dos millones de pesos, los que pagó en efectivo al funcionario público, quien realizó las acciones antes descritas a cambio de este beneficio económico. Adicionalmente, en estas mismas licitaciones se pagaron en exceso trabajos no ejecutados, lo que fue corroborado por la Contraloría General de la República en su informe número 583-2022, en el cual se determinaron los siguientes. Licitación ID 5576397 LQ22, por un monto pagado en exceso de 29.817.173, pesos. El concepto corresponde a pago en exceso por obras no ejecutadas, dadas por la diferencia entre la superficie a pintar pagada y la superficie en la que realmente se ejecutaron los trabajos. La segunda licitación es la ID 5576398 LQ22, con un monto pagado en exceso de 5.488.875 pesos, pago en exceso por obras no ejecutadas, dadas por la diferencia entre la cantidad de ítems pagados y los realmente realizados, con un total de monto pagado en exceso de 35.306.048 pesos. En definitiva, durante este periodo, el imputado Godoy Muñoz instruyó fraudulentamente la adjudicación fraccionada al imputado Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina, directamente o a través de personas jurídicas propias del imputado o de terceras personas, utilizadas como testaferros, con el objeto de ocultar el vínculo de amistad y evitar todos los controles de los órganos fiscalizadores, defraudando el patrimonio público fiscal por al menos 1.163.779.295 pesos. Segundo hecho para este acápice, arreglo del vehículo municipal. Durante el mes de agosto del año 2021, el imputado Godoy Muñoz instruyó la realización de una mantención y arreglo del automóvil marca Hyundai modelo Santa Fe, patente FRGG95-K, de propiedad del municipio de Rancagua y asignado para el uso del alcalde. Para ello, el imputado instruyó la adquisición de tal servicio mediante trato directo, el que debía contratarse con Javier Cornejo Díaz de Medina, lo que se llevó a cabo a través de la empresa de nombre de fantasía Ingecorn, pero con el RUT de Javier Cornejo como persona natural, según consta en el decreto exento número 2555-2021, de fecha 18 de agosto de 2021, que autorizó la contratación para la reparación y mantención del automóvil de la alcaldía. Por dicho servicio, el municipio pagó a Javier Cornejo un precio total de 5.461.374 pesos, según consta en el decreto de pago número 3487, orden de compra 2401-513-SE21, de fecha 19 de agosto de 2021. De forma paralela, durante el mismo mes de agosto de 2021, el imputado Javier Cornejo Díaz de Medina efectuó dos transferencias electrónicas a la cuenta bancaria de Godoy Muñoz por un total de 4 millones y medio de pesos. El desglose de estas transferencias son 4 millones de pesos el 13 de agosto de 2021 a la cuenta número 3817-305-631-9 del Banco Estado y 500 mil pesos el 19 de agosto de 2021 a la cuenta número 3817-305-631-9 del Banco Estado. Sobre el particular, es imprescindible precisar que el valor neto de la operación de reparación del vehículo municipal, es decir, descontado el IVA, fue de 4 millones 489 mil 390 pesos. En septiembre de 2021, dicho vehículo fue recibido por la municipalidad, supuestamente reparado y al mes siguiente, esto es en octubre de 2021, este vehículo fue rechazado de la revisión técnica. Finalmente, con fecha 9 de mayo de 2022, por decreto exento 1638 de 2022, se dispone dar la baja del vehículo. De esta forma, el imputado Godoy Muñoz asignó fraudulentamente por trato directo al imputado Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina, el arreglo del vehículo municipal por un monto de 5 millones 461 mil 374 pesos pagados con cargo a fondos públicos municipales y transfiriendo este, posteriormente a Godoy Muñoz, el valor de 4 millones y medio de pesos, es decir, casi la totalidad del dinero, solo con el descuento del IVA, defraudando ambos el patrimonio fiscal de la municipalidad de Rancagua, por un valor total ascendente a 5 millones 461 mil 374 pesos. Los hechos descritos, señorías, hasta este punto, son a juicio del Ministerio Público, concordantes con las siguientes calificaciones jurídicas. Respecto al imputado Juan Ramón Godoy Muñoz, el hecho número uno corresponde a un cohecho del artículo 248 bis del Código Penal, reiterado en calidad de autor y grado de ejecución, consumado, en concurso con fraude al fisco del artículo 239, inciso 3º del Código Penal, en calidad de autor del artículo 15, número 1 y grado de ejecución consumado. En cuanto al segundo hecho, esto es el del vehículo, malversación de caudales públicos del artículo 233, número 3 del Código Penal, en calidad de autor del 15, número 1 y grado de ejecución consumado. La calificación respecto al imputado Javier Cornejo, en el mismo orden, primero respecto del hecho uno, le correspondería a las siguientes calificaciones jurídicas. Soborno del artículo 250 en relación con el 248 bis del Código Penal, en concurso con fraude al fisco del artículo 239, inciso 2º del Código Penal, en calidad de autor del 15, número 3 y grado de ejecución consumado. También uso de instrumento privado falso del artículo 198 en relación con el artículo 193, número 2 del Código Penal, en calidad de autor del 15, número 1 y grado de ejecución consumado. Y además un soborno del artículo 250 en relación con el 248 bis del Código Penal, en calidad de autor del artículo 15, número 1 y grado de ejecución consumado. Respecto del hecho número 2, que es el correspondiente al vehículo municipal, malversación de caudales públicos del artículo 233, número 3 del Código Penal, en calidad de autor del artículo 15, número 3 y grado de ejecución consumado. Respecto a este imputado, a Javier Cornejo, señoría, hacer la precisión que cuando dije en el hecho 1, el concurso con fraude al fisco, quise decir del artículo 239, inciso 3, y dije, inciso número 3 y dije inciso 2º. Corresponde. Perdón, respecto a Cornejo. Cornejo, sí. Eso sería respecto a estos imputados, señoría, y a continuación, continuamos con los hechos comunicados respecto de los imputados, Juan Ramón Godoy Muñoz y Diego David Barba Oliva. Un segundo, por favor. Gracias. 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 Ya. Continuará con los hechos asociados, señoría, a Juan Ramón Godoy Muñoz y Diego David Barba Oliva. El imputado Diego David Barba Oliva participa de manera directa en dos empresas, a través de las cuales ha celebrado millonarios contratos pagados con cargo a fondos públicos de la Municipalidad de Rancagua y de la Cormún. Según se investiga, el imputado ha operado para ello a través de las siguientes sociedades en las que tiene participación social. Sociedad Inmobiliaria Rucaken, RUT 77 222 252-1 y VOT Seguridad SPA 76 RUT 76 457 307-2. En retribución a las licitaciones y contratos directos que, adjudicado fraudulentamente al imputado Barba Oliva, este compró con fecha 15 de octubre de 2021 para el imputado Juan Ramón Godoy Muñoz un automóvil marca Mazda modelo New CX-9 GTX 2.5T AWD. Año 2021, patente RB HD 19-5. La compra se realizó en la concesionaria Anfron Motors Delco por un valor de 32 millones 686 mil pesos y que Diego Barba Oliva pagó de la siguiente forma. Cheque del Banco BCI, serie número 823 6831, de fecha 14 de octubre de 2021. Cuenta número 70991103, de titularidad de la Sociedad Inmobiliaria Rucaken SPA, por la suma de 20 millones de pesos. Cheque del Banco BCI, serie número 8236832, de fecha 14 de octubre de 2021. Misma cuenta de titularidad de la Sociedad Inmobiliaria Rucaken SPA, por la suma de 686 mil pesos. En tercer término, lo pagó con 12 cuotas mensuales, por la suma de un millón de pesos cada una, pagadas de la siguiente forma. Dos cuotas se pagaron mediante el cheque número 823633, de la misma cuenta corriente número 7099113, de titularidad de la Sociedad Inmobiliaria Rucaken SPA, con fecha 30 de noviembre de 2021. Y las 10 cuotas restantes se pagaron con 3 pagos realizados por Diego Barba Oliva, en dinero en efectivo en la misma sucursal, donde se compró el auto, y las 7 cuotas restantes se pagaron a través de Nelson Felipe González Guzmán, trabajador de la concesionaria Anfruns, a quien a su vez el imputado Barba Oliva le transfirió el dinero. Así, el imputado Diego David Barba Oliva pagó 32 millones 686 mil pesos en beneficios económicos al imputado Godoy Muñoz, correspondientes a un 9,99% del valor neto de los contratos adjudicados por la Municipalidad y la Cormún. Lo anterior, por haber ejecutado y para que siguiera ejecutando actos indebidos, con infracción a los deberes legales de cautela patrimonial del patrimonio público municipal, que tenía bajo su cuidado, y a los deberes legales de probidad, disponiendo la asignación arbitraria de millonarios contratos con cargo a fondos públicos de la Municipalidad y de la Cormún, causando un detrimento al patrimonio público. Además, con el mismo objetivo, con fecha 14 de octubre, 8 de noviembre de 2021 y 30 de mayo de 2023, el imputado Diego Barba Oliva realizó tres transferencias de dinero desde la cuenta de las empresas VOD Seguridad S.P.A. del Banco Security, por un monto total de 4 millones 200 mil pesos al imputado Juan Ramón Godoy, dinero que envió a la cuenta del Banco Itaú, número 208-794-248, de titularidad del imputado Javier Cornejo, pero a través de la cual éste le pagaba los sobornos a Godoy Muñoz. En este mismo sentido, con fecha 12 de septiembre de 2022, el imputado Diego David Barba Oliva pagó un paquete turístico a la ciudad de Lima, Perú, al imputado Juan Ramón Godoy, por un total de 1 millón 586 mil 118 pesos, pagándolo con la tarjeta de la empresa VOD Seguridad del Banco BCI, con dos transacciones por los montos de 598 mil 440 pesos y la segunda por 987 mil 678 pesos. El pago del viaje se realizó el mismo día en que se adjudicó la contratación de los servicios de seguridad de la empresa VOD Seguridad para las fiestas patrias del año 2022. En definitiva, entre octubre de 2021 y hasta el año 2023, el imputado Godoy Muñoz dispuso arbitraria y fraudulentamente la asignación de múltiples contrataciones tanto por licitación como por trato directo al imputado Barba Oliva y sus dos empresas, las que fueron pagadas con cargos a fondos públicos de la municipalidad de Rancagua y de la Cormún por valores que según se investiga alcanzan al menos a 389 millones 185 mil 689 pesos. El valor neto de tales contratos descontado el IVA corresponde a la suma de 327 millones 46 mil 797 pesos. Los hechos descritos a juicio del Ministerio Público, señoría, constituyen respecto del imputado Juan Ramón Godoy Muñoz, un cohecho del artículo 248 bis del Código Penal reiterado en calidad de autor y grado de ejecución consumado. Respecto al imputado Diego David Barba Oliva, un soborno del artículo 250 en relación con el artículo 248 bis del Código Penal reiterado en calidad de autor y grado de ejecución consumado. A continuación, señoría, el Ministerio Público va a comunicar los hechos relacionados con Juan Ramón Goy Muñoz y Óscar Francisco Martínez Catalán. Un segundo. Gracias. 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 Ok, ¿va a continuar con usted? Sí, señoría. Continuamos con Juan Ramón Godoy Muñoz y Oscar Francisco Martínez Catalán. El imputado Oscar Francisco Martínez Catalán es un empresario gastronómico de la región de O'Higgins quien participa directamente en el control de la empresa Servicios Gastronómicos Chaday SPA a través de la cual ha celebrado contratos pagados con cargo a fondos públicos de la Municipalidad de Rancagua y de la Cormón. En el año 2020, Oscar Martínez y Juan Ramón Godoy se conocieron en la campaña electoral para alcalde de Rancagua de este último quien solicitó al imputado Martínez ayuda económica para financiamiento de la campaña electoral prometiéndole al imputado Godoy Muñoz negocios una vez que asumiera en el cargo. Es así que luego de asumir el imputado Godoy Muñoz como alcalde de la comuna de Rancagua contactó a través de un tercero al imputado Oscar Francisco Martínez Catalán ofreciendo asignarle de manera directa la realización del evento Feria Navideña del año 2021 a cambio de que el imputado Martínez Catalán le pagara a Godoy la suma de 4 millones y medio de pesos correspondientes al 10% del costo del arriendo de la medialuna de Rancagua, lugar donde se realizaría el evento solicitud a la que el imputado Martínez Catalán accedió. Para ello, ese mismo día, el imputado Godoy Muñoz concurrió hasta el domicilio de Martínez Catalán para recolectar el pago solicitado, ocasión en la que este pago se realizó en efectivo por los 4 millones y medio de pesos. En otra ocasión, en el mes de noviembre de 2021, el imputado Godoy Muñoz contactó nuevamente a través de un tercero al imputado Oscar Francisco Martínez Catalán ofreciendo asignarle mediante trato directo la licitación del evento Cena del Día del Funcionario Municipal, a cambio de que el imputado Martínez Catalán le pagara 2 millones y medio de pesos correspondientes al 10% del valor del trato directo que le estaba ofreciendo, solicitud a la que el imputado Martínez Catalán accedió. Para concretar el pago acordado, el imputado Godoy Muñoz le indicó a Martínez Catalán que se encontraran en el local llamado Kilómetro 7, hasta donde concurrió Martínez Catalán y donde pagó en efectivo al alcalde la suma acordada, adjudicándose el negocio con fecha 11 de noviembre de 2021. Además de las adjudicaciones señaladas durante el periodo de agosto de 2021 a noviembre de 2022, el imputado Oscar Martínez Catalán se adjudicó diversos tratos directos con Cormún por servicios de cafetería, colaciones y otros, ascendentes a la suma de al menos 62.502.608 pesos. Por otro lado, con fecha 1 de febrero de 2022, el imputado Oscar Martínez Catalán pagó un paquete de viaje, ida y regreso con destino Santiago-Lima-Perú por un total de 3.148.950 pesos. El paquete lo adquirió para sí y para el alcalde, Juan Ramón Godoy Muñoz, y lo pagó el imputado Oscar Martínez desde su cuenta corriente número 76-91-7086 del Banco Santander. Adicionalmente, el 4 de febrero de 2022, el imputado Oscar Martínez compró para sí y el alcalde, Juan Ramón Godoy Muñoz, un paquete de viajes destino Cusco-Lima por un monto de 190.733 pesos, los cuales fueron pagados desde la cuenta corriente del imputado Martínez, número 76-91-7086 del Banco Santander. En total, Oscar Martínez Catalán pagó los viajes por un total de 3.339.683 pesos, mientras coetáneamente seguía adjudicándose tratos directos con la Cormún. De este modo, según se investiga, el imputado Oscar Martínez Catalán pagó sobornos al alcalde Godoy Muñoz por al menos 10.339.683 pesos para obtener y o por haber obtenido contrataciones fraudulentas y arbitrariamente asignadas, pagadas con cargo a fondos públicos de la Municipalidad de Rancagua y de la Cormún por un total ascendente al menos de 132.502.608 pesos. Los hechos descritos a juicios del Ministerio Público califican respecto del imputado Juan Ramón Godoy Muñoz como cohecho del artículo 248 bis del Código Penal reiterado en concurso con fraude al fisco del artículo 239, inciso 3 del Código Penal en calidad de autor y grado de ejecución consumado. A continuación, señoría, se comunican los hechos para Juan Ramón Godoy y Carlos Felipe Rodríguez Caja. ¿Dónde está un segundo? Sí, señoría. Gracias. 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 Gracias, señoría. Continuamos entonces con los hechos asociados a Juan Ramón Godoy Muñoz y Carlos Felipe Rodríguez Cajas. El imputado Carlos Felipe Rodríguez Cajas es gerente general y representante legal de la sociedad de gestión de residuos en adelante GES Residuos, RUT 77 007 647-1, a través de la cual entre enero de 2020 y el año 2023 ha celebrado contratos con la Municipalidad de Rancagua y con la Cormún por al menos 646.285.783 pesos. Para ello, y siguiendo el modo de operar ya expuesto, el alcalde de Rancagua solicitó al imputado el pago de un porcentaje cercano al 10% de la cuantía de los contratos celebrados entre Rodríguez Cajas y la Municipalidad de Rancagua y Cormún, a cambio de asignar arbitrariamente dichos contratos al imputado Rodríguez Cajas a través de la referida sociedad, a lo que el imputado Rodríguez Cajas accedió. En ejecución de dicho acuerdo, el imputado Godoy Muñoz favoreció a la empresa asociada al imputado Rodríguez Cajas en al menos 10 oportunidades, instruyendo a asignar por tratos directos contratos con la Municipalidad y con la Cormún por un valor total de al menos 354.732.624 pesos, según información registrada en la Plataforma de Mercado Público, según el siguiente detalle. Contratos con la Municipalidad de Rancagua. En el año 2022 registra una orden de compra por trato directo por la suma de 24.700.002 pesos. Con la Cormún de Rancagua, registra en primer lugar en el año 2022 siete órdenes de compra por trato directo por la suma de 117.260.622 pesos. Y en segundo lugar, en el año 2023, registra dos órdenes de compra por trato directo por la suma de 212.772.000 pesos. Sin perjuicio de lo anterior, existen otras contrataciones directas que no están registradas en mercado público, las que dicen relación principalmente con servicios de apoyo para certificar la sanitización de los establecimientos de educación, salud y otros establecimientos administrativos por la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, que ascienden a 291.553.159 pesos. Cabe tener presente que para poder adjudicar dichos contratos, los imputados Godoy Muñoz, Rodríguez Cajas y otros funcionarios municipales investigados invocaron falsamente diversas causales que les permitieran adjudicarlos por trato directo y evitar así un proceso de licitación abierto. El total de las contrataciones asignadas de forma arbitraria, improcedente y fraudulenta al imputado Rodríguez Cajas por disposición del alcalde Godoy Muñoz, que se encuentran en mercado público y las que no están registradas en dicha plataforma, ascenderían al menos a la suma de 646.285.783 pesos. Por su parte, el imputado Rodríguez Cajas otorgó diversos beneficios pecuniarios y de otra naturaleza al imputado Godoy Muñoz como parte del referido acuerdo. En primer lugar, entre los meses de diciembre de 2021 y enero de 2022, como parte del pago acordado entre ambos, el imputado Rodríguez Cajas pagó al menos el mes de garantía, 460.000 pesos, la comisión del corredor de propiedades por 230.000 pesos y el primer mes de arriendo por 460.000 pesos del departamento en que residió el imputado Godoy desde enero de 2022 hasta noviembre de 2022, ubicado en el condominio Alto Rancagua de esta ciudad. Los montos pagados en relación con este ítem por Rodríguez Cajas en beneficio del imputado Godoy Muñoz fueron realizados desde la cuenta corriente número 6168-4376 del Banco BCI de titularidad de la empresa G-Residuos SPA y ascienden a un total de 1.150.000 pesos. En segundo lugar, en el año 2022, el imputado Carlos Rodríguez Cajas realizó pagos al alcalde por un monto total de al menos 41.300.000 pesos por la asignación en trato directo de puntos limpios. En este mismo sentido, el primero de marzo de 2023, el imputado Carlos Rodríguez Cajas concurrió al domicilio del alcalde Godoy Muñoz, ubicado en pasaje Roberto Mata Chaurren, número 33 de Machalí, y le entregó al menos la suma de 5.720.000 pesos de dinero en efectivo, los cuales al día siguiente fueron incautados por la Policía de Investigaciones al momento de ejecutar una orden de entrada, registro e incautación en esta causa. En tercer lugar, otra parte de los beneficios económicos otorgados por el imputado Rodríguez Cajas al imputado Godoy Muñoz fueron los trabajos realizados a fines de octubre hasta diciembre del año 2022 en el domicilio particular del imputado Juan Ramón Godoy Muñoz, ubicado en el pasaje Roberto Mata Chaurren, número 33 de Machalí, los que fueron financiados por el imputado Carlos Rodríguez Cajas y que consistieron en instalación de televisores, aire acondicionado, radier, instalación de cerámica, entre otros arreglos, todo por un costo total ascendente al menos a 450.000 pesos. La calificación jurídica de estos hechos, a juicio del Ministerio Público respecto de Juan Ramón Godoy Muñoz, consiste en cohecho del artículo 248 bis del Código Penal, reiterados en concurso con fraude al fisco del artículo 239, inciso tercero del Código Penal, en calidad de autor y grado de ejecución consumados. Respecto al imputado Carlos Rodríguez Cajas, soborno del artículo 250 en relación con el artículo 248 bis del Código Penal, reiterados en concurso con fraude al fisco del artículo artículo 239, inciso tercero del Código Penal, en calidad de autor y grado de ejecución consumado. Luego, señoría, pasamos a estos para el imputado Daniel Salazar González. ¿Me da un segundo? Sí, señoría. Gracias. 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 Gracias, señoría. Hechos asociados al imputado Daniel Salazar González. Daniel Salazar González fue funcionario honorarios de la Municipalidad de Rancagua desde el 29 de junio de 2021 hasta el 16 de noviembre de 2022. Fue contratado como asesor de confianza del alcalde Juan Ramón Godoy en labores de apoyo administrativo en materias ambientales, sanitarias y de desarrollo sostenible. Su hermano, el imputado Elvis Salazar González, es el único socio y representante legal de la empresa Inversiones ESG SPA, RUT 76 921 715-0. Empresa que ha celebrado millonarios contratos pagados con cargo a fondos públicos de la Municipalidad de Rancagua y de la Cormón entre los años 2021 y 2023. Por un monto ascendente al menos a 374.473.862 pesos, de los cuales tan solo 164.190.326 pesos están registrados en mercado público y que corresponden a 34 tratos directos o licitaciones. En este sentido, la Sociedad Inversiones ESG SPA percibió con fecha 24 de diciembre de 2021 en su cuenta corriente del Banco Estado número 3817-208-731-8 la suma de 145.716.985 pesos por parte de la Cormón derivado del trato directo por la compra de implementos retorno seguro. Factura número 1981 de fecha 13 de noviembre del año 2021. 30 de noviembre del año 2021. Luego, la Sociedad Inversiones ESG SPA transfirió estos dineros a su cuenta del Banco de Chile y desde ahí transfirió dineros a distintas personas naturales. Entre ellos, con fecha 30 de diciembre de 2021, Inversiones ESG SPA gira el cheque número 6544430 de la cuenta corriente número 0801227941 del Banco de Chile de la Sociedad de Inversiones ESG por el monto de 5 millones y medio de pesos al imputado Daniel Salazar González, su hermano y a la fecha asesor directo en temas medioambientales de la Municipalidad de Rancagua y funcionario de confianza del imputado Juan Ramón Godoy. Por otro lado, con fecha 17 de marzo de 2022, el alcalde Juan Ramón Godoy Muñoz firmó el decreto número 852-2022 que entregó la autorización de trato directo con la empresa Jaramillo Ulloa Servicios y Tecnología Limitada, RUT 76273-263-9. En adelante, JUST Limitada. Orden de compra número 2401-158-SE22, disponiendo el pago por servicios de tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos de residuos sólidos inertes, entre otras cosas, por un monto de 70 millones de pesos. Esta aprobación por parte del alcalde fue justificada a través de un documento elaborado por la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Rancagua, en la que el imputado Daniel Salazar prestaba asesoría medioambiental. Así las cosas, con fecha 31 de mayo de 2022, la empresa JUST Limitada pagó una suma de 3 millones y medio de pesos a Daniel Salazar González a través de cheque número 5237-959 de la cuenta corriente número 166-097-0309 del Banco de Chile. El cheque emitido a Daniel Salazar representa el 5% del total de la suma aprobada para ese trato directo. La calificación jurídica de estos hechos, a juicio del Ministerio Público, corresponde a cohecho simple reiterado del artículo 248 del Código Penal respecto del imputado Daniel Salazar González. Luego, señoría, volvemos al imputado Juan Ramón Godoy, al imputado Daniel Salazar y a Javier Cornejo para referirnos y comunicarle lo hecho investigado en cuanto al delito de lavado de activos. Así las cosas, los hechos son los siguientes. Juan Ramón Godoy Muñoz, a sabienda de que determinados dineros o bienes procedían directa o indirectamente de la comisión de una serie de hechos típicos y antijurídicos mencionados en el artículo 27 de la ley 19.913, ocultó o disimuló su origen ilícito y los bienes en sí mismos provenientes de dichos delitos. Para conseguir su objetivo, realizó diversas maniobras que le permitieron desvincular de forma progresiva el dinero desde su fuente ilícita. Es así como el imputado Godoy Muñoz, con el dinero generado en los delitos base, logró integrarlo y estratificarlo en el sistema económico financiero, vulnerando todos los controles del sistema preventivo en materia de lavado de dinero, mezclándose estos con otros bienes de origen ilícito y que se integrarán al sistema económico formal. Los delitos base de lavado de activos, de cuya perpetración provinieron los bienes referidos en lo anteriormente expuesto en esta presentación, fueron los delitos reiterados de cohecho y fraude al fisco, tipificado en los artículos 248 bis y 239 del Código Penal. Dichos delitos base fueron cometidos entre, al menos, los años 2021 a 2023. Concretamente, el imputado realizó los siguientes actos de lavado de activos. Primero, utilización de dinero en efectivo. Segundo, utilización de instrumentos financieros, bancarios y de inversión a nombre de terceras personas. Tercero, utilización de testaferros para la adquisición de bienes a nombre de terceras personas. Cuarto, aprovechamiento material y o uso del dinero ilícito con ánimo de lucro. Dichos actos se realizaron de la forma que se indicará a continuación. Primero, utilización del dinero en efectivo. El imputado Godoy Muñoz utiliza considerables cantidades de dinero en efectivo de origen desconocido y diverso a sus remuneraciones, como alcalde, con los que cubre importantes costos de vida, según se investiga, como son entre julio y octubre del año 2021, el imputado recibió en su cuenta bancaria, cuenta vista, cuenta RUT, del Banco Estado, tres abonos en efectivo con depositante no identificado por un monto total de 3.460.000 pesos, según el siguiente detalle. Todos realizados en la sucursal Rancagua. 6 de julio del año 2021, 460.000 pesos, 6 de julio del año 2021, un millón de pesos y 19 de octubre del año 2021, dos millones de pesos. En segundo lugar, arriendo del departamento en el condominio Alto Rancagua, ubicado en San Joaquín, 0230, departamento 514, torre 3, entre enero de 2022 y hasta noviembre de 2022, correspondiente al entonces domicilio del imputado, cuyos pagos mensuales por 460.000 pesos entre los meses de febrero y noviembre de ese año, fueron realizados en efectivo por un total ascendente al menos a 4.600.000 pesos. Pago de colegiatura de su hija en efectivo, con fecha 9 de diciembre de 2021, pagó al Instituto Higgins de Rancagua la suma de 3.180.000 pesos. En último término, dinero incautado en el cajón de su escritorio, de su oficina en la Municipalidad de Rancagua, correspondiente a 1.281.000 pesos, con fecha 2 de marzo del año 2023. En segundo lugar, me referiré a la utilización de instrumentos financieros, bancarios, de inversión u otro tipo de cuentas y o membresías a nombre de terceras personas. Asimismo, para beneficiarse del dinero ilícitamente obtenido, y para poder incorporarlo al sistema económico formal, evitando activar las alertas propias del sistema preventivo antilavado, el imputado Goy Muñoz ha utilizado cuentas y productos bancarios y financieros correspondientes a otras personas, con el objeto de disimular el origen ilícito de los fondos. En este sentido, utilizó la cuenta, cuyo titular es el coimputado Javier Cornejo, a la que se abonaron cifras millonarias correspondientes al pago de sobornos, con cargo a los cuales financió diversos gastos personales, tales como cuentas de servicios de gastos corrientes, de consumos, de diversión, etc., bajo la falsa apariencia de consumos corrientes del titular de la cuenta corriente bancaria, tanto en Chile como en el extranjero, por al menos 42.903.927 pesos. Dichos actos fueron ejecutados por Godoy Muñoz a través de las tarjetas de débito número 58 96 32 21 96 07 37 001 y 58 96 93 22 42 95 93 30 06, ambas de la cuenta de la cuenta corriente del Banco Itaú número 20 87 94 24 8. En tercer lugar, la utilización de testaferros para la adquisición de bienes inmuebles. Con fecha, en el mes de febrero de 2022, el imputado Juan Ramón Godoy, con el objeto de materializar la compra de un bien inmueble en la comuna de Doñigüe, suscribió a través de un testaferro una promesa de compraventa por este bien inmueble por la suma de 135 millones de pesos. Para lo anterior, el imputado Godoy Muñoz, luego de haber realizado las negociaciones correspondientes, tomó contacto con el promitente vendedor, Juan Manuel Droguet Miranda, solicitándole datos personales para suscribir el contrato de promesa. Así las cosas, con fecha 23 de febrero de 2022, el funcionario honorario de la Municipalidad de Rancagua, el imputado Daniel Eduardo Salazar González, actuando como testaferro del imputado Godoy Muñoz, concurrió a la notaría Paulo Cortés Holguín, de la comuna de Doñigüe, y suscribió una promesa de compraventa respecto del inmueble ubicado en calle Abelardo Núñez, sin número, sector Lomiranda, comuna de Doñigüe, por la suma de 135 millones de pesos. Así, a pesar de que el dueño real del inmueble sería el imputado Godoy Muñoz, quien suscribe formalmente el documento como promitente comprador, es el funcionario municipal a honorarios y asesor directo del alcalde Daniel Salazar González, utilizando un modelo de contrato de promesa elaborado por Cristian Arancibia, abogado de la Municipalidad de Rancagua. En lo que respecta al inmueble, luego de suscrito el contrato de promesa de compraventa, el imputado Godoy Muñoz encargó y supervisó una serie de arreglos y modificaciones al inmueble para satisfacer las necesidades familiares, como fueron rampas de acceso, terraza y la instalación de ventanas termopaneles. En relación con los pagos de esta propiedad, el 23 de febrero de 2022, Daniel Salazar González le entregó a Juan Manuel Droguet Miranda un valevista del Banco Estado por la suma de 35 millones de pesos. Le entregó un monto de 28 millones de pesos en dinero en efectivo y un cheque de su cuenta corriente del Banco Itaú por la suma de 7 millones de pesos, totalizando 70 millones de pesos. Finalmente, en el mes de marzo del año 2023, luego de la diligencia de entrada a registro de incautación realizada en esta causa, se recibió esta promesa de compraventa, donde el promitente vendedor, Juan Manuel Droguet Miranda, se comprometió a devolver al comprador, Daniel Salazar González, la suma de 50 millones de pesos con una multa de 20 millones de pesos correspondiente al valor del pago inicial. En cuarto término, aprovechamiento material y o uso del dinero ilícito con ánimo de lucro. Venta del vehículo adquirido con el cohecho Mazda CX-9. El día 17 de abril de 2023, el imputado Juan Ramón Godoy vendió a la empresa Anfrus Motors el vehículo Mazda modelo New CX-9 GTX 2.5T AWD año 2021, patente RBHD 19-5, que previamente había sido adquirido como pago de un soborno hacia el alcalde por parte del imputado Diego Barba Oliva. Este vehículo fue vendido en la fecha mencionada en la suma total de 27 millones de pesos, pagándole la automotora a través de la emisión de cuatro cheques, cada uno por un monto de 6 millones 750 mil pesos. Estos cheques fueron emitidos el día 17 de abril de 2023 desde la cuenta corriente número 106-8383-6 del Banco BCI a nombre de rentas Anfrus Motors SPA y fueron cobrados entre el día 21 de abril y el 6 de octubre de 2023. Con lo anterior, el imputado Godoy justificó y legitimó un ingreso de 27 millones de pesos que provenía de una compra con dinero ilícito y además el destino final de ese dinero aún es desconocido. Calificación jurídica a juicio del Ministerio Público. Los hechos descritos corresponden respecto a los imputados Juan Ramón Godoy Muñoz, Javier Cornejo Díaz de Medina y Daniel Salazar el delito de lavado de activos del artículo 27 de la ley 19.913, todos en calidad de autores y grado de ejecución consumado. Con eso pongo término, señoría, a la lectura de los hechos formalizados. Ya, antes de continuar y que se me vaya a olvidar, les informo que la audiencia que anuncié para fines de reformalización para los señores Godoy, Cornejo y Barba se materializa el día 23 de abril del año en curso a las 9 horas. notificados, como indiqué, conforme al 30. Ya, y respecto de los hechos de la formalización. Si le pueden prestar, por favor, el micrófono. Señor Samuel. ¿Me explica lo que tiene que decir? Bueno, me importa que le explique si es que entendió o no. ¿Me entendió? Sí, entendí. Muchas gracias. Señor Cornejo. ¿Entendió? Sí, entendí. Muchas gracias. Señor Barba. ¿Entendió? Sí, magistrado. Entendí. Muchas gracias. Señor Rodríguez. ¿Entendió? Sí, magistrado. Entendí. Y por último, señor Salazar. ¿Entendió? Sí, magistrado. Entendí. Las defensas. ¿Alguna precisión o aclaración? No, magistrado. Gracias. Tampoco está en defensa, magistrado. No, magistrado. ¿Los dos tampoco? No, sí. Las querellantes, ¿alguna precisión o aclaración? No, señor. ¿Los demás tampoco? No, magistrado. Gracias. Reyes. Entonces, peticiones. Gracias, magistrado. Gracias, magistrado. Adelantamos las medidas cautelares por efectos de orden de la audiencia que usted estime pertinentes, su señoría. Respecto al imputado Juan Ramón Godoy, la fiscalía solicitará y solicita en este acto la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad y peligro para el éxito de la investigación. Respecto al imputado Javier Cornejo, 10 de Medina, la fiscalía solicita el arresto domiciliario total, el arraigo nacional, en virtud del artículo 155, letra D, la prohibición de comunicaciones entre los imputados, letra F. Respecto al imputado Diego Barba Oliva, la fiscalía solicita por peligro para la seguridad de la sociedad la prisión preventiva. Respecto al imputado Carlos Rodríguez Cajas, la fiscalía... Un segundo. Estoy tomando de nota. Voy en el mismo orden de los hechos, su señoría. Un segundo. Por favor, ahora sí. Continúe. Respecto, repito, a Diego Barba Oliva solicitamos la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Respecto al imputado Carlos Rodríguez Cajas, solicitamos la prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Y respecto al imputado Daniel Salazar, solicitamos la medida cautelar del artículo 155, letra A. Esto es el arresto domiciliario parcial por ocho horas, el arraigo nacional, de la letra D, la prohibición de comunicaciones entre los imputados y la firma. mensual, letra C. Y parcial me indica de ocho horas. Ocho. Ok. Los contrarias ya también tomaron conocimiento para que puedan regular sus alegaciones. De acuerdo a los antecedentes que aporte el señor fiscal. Magistrado, con todo respeto, la defensa solicita que antes de discutir las medidas cautelares, discutamos sobre el plazo de investigación. Porque va a ser un elemento para determinar, o va a estar dentro de la discusión de las medidas cautelares, el plazo de investigación. Lo voy a regular al final, pero voy a tener presente su sugerencia de plazo, ya que levanto el punto. ¿Cuánto solicita? 60 días, magistrado. Ya, déjenme tomar nota, me puedo resolver la ecuación. ¿Ya quieren continuar con ese punto, las defensas, o no? Lo voy a revisar al final. Sí, de todas maneras, magistrado. Lo voy a tener presente. Sí, anunciar, magistrado, que la defensa de don Daniel Salazar va a estar a lo que el tribunal resuelva con respecto al plazo. Sí, señoría, me parece que para efectos también de tener un baremo de la situación, tal vez escuchar al Ministerio Público en cuanto al plazo que le interesa también solicitar, y así poder también opinar respecto a ese punto. ¿Quieren referir algo respecto al plazo ahora, o lo quieren diferir para el final? Magistrado, vamos a solicitar un plazo que también tiene que ver con las alegaciones que señale la defensa. Pueden tener una teoría alternativa, o no. O el resto de los intervinientes. Pero desde ya, su señoría, anunciamos que el plazo que el Ministerio Público va a solicitar es al menos de siete meses de investigación. Ok. Ya. ¿Quieren referir algo a la restante defensa, o quieren esperar sus alegaciones y al final, cuando voy a resolver respecto al precio? ¿Usted, señor Droguet? Listo. ¿Y usted? Señoría, yo, a ver, siendo lo más objetivo posible y con presidencia de las medidas cautelares que se puedan decretar. ¿Usted concurre por el señor Cornejo? Sí, creo que la sola lectura de los hechos, dan cuenta de 18 páginas, 20 páginas, no es un hecho de sencilla resolución. Digamos, las situaciones procesales de cada uno son distintas. Entiendo, digamos, que efectivamente las personas tienen derecho a ser juzgadas en un plazo razonable, y uno de esos elementos es la complejidad del asunto. Y desde esa perspectiva, teniendo presente lo que ha dicho el Ministerio Público, nosotros vamos a proponer un plazo de seis meses. Ya, lo tengo presente. Ya, tengo un presente para poder resolver al final. ¿Señoría? Entonces, ¿alguien más me habló? Sí, dígame. Solo una propuesta, si su señoría lo tiene bien. En el caso de don Javier Cornejo, el Ministerio Público ha requerido una medida cautelar de menor intensidad. Le hace arresto domiciliario. Nosotros, en ese escenario, y en la medida que los creyentes adhieran a la petición del Ministerio Público, vamos a discutir, solo para este estadio procesal, la necesidad de cautela en cuanto a modificar o bajar la intensidad de un arresto domiciliario total a un nocturno. Y en ese contexto, si el Ministerio Público y su señoría están de acuerdo, propondríamos, si tienen la gentileza también con este abogado, de poder discutir esas medidas, toda vez que a las 14.30 horas, señoría, tengo agendada una audiencia que se me agendó ayer a última hora, en un caso también de connotación pública. Entonces, tengo que estar a las 14.30 allá. De lo contrario, tendré que pedirle a un colega que venga a suplirme desde la ciudad de Santiago. Tengo una duda distinta. La extensión de su intervención. Entiendo que las 10.30. 10.30 hay 4. La extensión de la explicación del supuesto material del Ministerio Público es larga, señoría. Hemos tratado de resumirlo lo más posible. Sin embargo, calculamos al menos dos horas y media. O más. Por eso le digo, yo solamente... La fiscalía no tiene ningún inconveniente. Ya. ¿La creyente? ¿Alguno? No, magistrado, por lo menos por esta parte. Respecto al plazo, no se nos dio la palabra en todo caso, en plazo de investigación. Acuato. ¿Quiere decirlo al tiro? Estamos con el Ministerio Público, básicamente. Perfecto. ¿Y las otras creyentes respecto al plazo? En los mismos temas. Perfecto. Entonces, respecto a la pregunta que convoca. ¿Oposiciona que se resuelva la situación del señor Cornejo antes de continuar con los demás? Las creyentes. ¿Oposición? No, magistrado. Y las defensas. Ninguno, magistrado. Sí, magistrado, esto no es una oposición, pero el colega ahí tomó la palabra. La verdad es que yo quería hacer una solicitud en el mismo sentido del colega, pero es de más fácil resolución, porque la verdad es que esta defensa, en las conversaciones que he tenido con don Daniel, y ante los posibles escenarios que se podrían pedir de medida cautelar, la verdad es que nosotros no vamos a presentar oposición a las medidas cautelares que ha solicitado el Ministerio Público. Entonces, tal vez eso es de más fácil resolución que lo demás, digamos. Está con la oposición de su colega, y luego los otros. Yo estaría porque se discutan las cautelares de Daniel Salazar primero, como no hay oposición, y luego... Lo tengo presente, voy a resolver cuando lo estime. Y usted, las otras tres defensas... No tengo oposición, magistrado. Ya, ¿y usted, señora Droguet? Cuatro minutos. Listo, ok. Vamos entonces a... Voy a estar con el señor Valdivia, en el sentido que no existe oposición respecto de las medidas cautelares solicitadas respecto de su representado. Se está, por tanto, al acuerdo explícito. Sin embargo, de lo que el tribunal puede resolver respecto de la concurrencia de presupuestos materiales, en lo que fuere pertinente particularmente respecto del señor Goy, con aquella precisión, se está al acuerdo explícito. En consecuencia, el señor Salazar, dígame en qué domicilio va a cumplir el arresto por el término de ocho horas. Necesito que se ponga de pie y que lo diga en el micro. Calle La Hacienda, cuatro cero uno, Machalí. Perfecto. A contar de... En consecuencia, por acuerdo explícito entre los intervinientes y conforme lo dispuesto en los artículos ciento veintidós, ciento treinta y nueve y ciento cincuenta y cinco, el código procesal penal se reguna al respecto del imputado Salazar González. Las cautelares contempladas en las letras D, perdón, en la letra A, en la letra C, en la letra D y por último, aquí ya aludí a la letra F, todas del artículo ciento cincuenta y cinco el código procesal penal en el siguiente sentido. Señor Salazar, no puede salir de su domicilio entre las veinte horas de cada día a contar de hoy y hasta las seis horas del día siguiente. Eso implica una obligación doble. Primero, tiene que estar al interior de su domicilio y segundo, debe salir a el control, a dar cuenta de que se encuentra en el domicilio y a acreditar su presencia en el correspondiente control policial, ya sea de verificar en horarios y días distintos de manera aleatoria en el horario de reclusión que le acabo de referir. No existe, por tanto, justificación fáctica alguna que permita que usted sea ausente de su domicilio. Ni por motivos de fuerza mayor, ni por motivos de salud que no fueran acreditados previamente, menos puede mutar su domicilio sin autorización judicial. La obligación de arresto como medida cautelar pesa a su respecto en el domicilio que me acaba de señalar y no en otro distinto. Además, no puede salir del país, pesa sobre usted la prohibición de comunicación por cualquier medio con los co-imputados en esta causa, tanto aquellos que han sido formalizados como de otros afectados por la investigación criminal, para en vía ejemplar le informo. No se puede comunicar a viva voz, ni a través de terceras personas, ni por medios electrónicos, ni por teléfono. De ninguna manera se puede comunicar con los otros imputados afectos a la investigación. Y por último, debe estampar su firma el primer día sábado de cada mes, comenzando en el mes de mayo, el día sábado 4, en horario diurno, entre las 9 y las 12 del día. A la 12.01 está en incumplimiento. Mientras se extienda la investigación. El plazo judicial se va a regular al final de la audiencia. Pero esta causa puede durar. Sin embargo, que se fije inicialmente un plazo de investigación que voy a regular en prudencia a continuación, se puede extender el plazo de investigación hasta por dos años y el juicio en mucho tiempo más. Por lo tanto, mientras el tribunal no le informe que las medidas cautelares cesaron, usted las tiene que seguir cumpliendo. ¿Lo entendió? Perfecto. Ya. El plazo al final de la audiencia. Si pretende aceptarse, puede delegar en las contrarias. Tengo presente... ¿Usted me refirió? Un segundo. Y va a estar a lo que usted resuelva, maestra. Ah, ya. Sí. Por lo mismo, magistrado, respetuosamente solicito, se me autorice a retirarme de la audiencia a mí y a mi representado, don Daniel Salazar. No queda nada más que resolver respecto a nosotros, salvo el plazo que, como ya anuncié, lo vamos a dejar totalmente a criterio del tribunal. Previa renuncia y que explique respecto a algún defecto de nulidad que se pudiera ir rogar por su ausencia. Sí. Ningún problema, magistrado. Se renuncia. Ok. ¿Y las contrarias también? No hay inconveniente. Listo. ¿Todo? Perfecto. Que le vaya bien. Muchas gracias, magistrado. A su representado también. Permite que se retire. Adiós. Ya. Respeto del señor Cornejo. Uno menos. Ya. Se requiere, por la contraria, y las querellantes hacen suya o tienen una posición distinta, porque de ello depende si es que debe resolver su pretensión ahora o defensor o con posterioría. Peticiones del Ministerio Público respecto de cautelares en relación al imputado señor Cornejo 521 de Medina. 155 letra A en calidad de total, letra D y letra F. Todas de la misma norma, de la misma disposición legal. Anuencia u oposición. ¿ Si no dosis tiene una razón de trimestre de comunicación. Eso usted comparece por... Como querellante particular, magistrado, sin oposición, perdón. Como querellante particular, sin oposición. Sí, usted comparece por una impresión de ingeniería. Ingeniería, sí. No haremos cuestión de que yo... El Consejo de Defensa tampoco. ¿Y el servicio de impuestos internos? Tampoco nos oponemos. Ya, perfecto. Entonces, para resolver... Pero la contraria discute la intensidad del arresto. Sí, sí. Entonces... Tres minutos. Para, señor fiscal... Muy brevemente, sí. Solo se discute la letra C, ¿no es cierto? Sí, muy brevemente, señoría. Pero requiere que el Ministro de Público incorpore antecedente. Entonces, respecto a la letra de la necesidad de cautela, por favor. Gracias, magistrado. Ya que no ha sido cuestionado el supuesto material, es importante señalar que, en primer lugar, la gravedad de la pena asignada a los delitos y el carácter de los mismos y la reiteración de los mismos. Y en ese sentido, hay que recordar que el señor Cornejo ha sido formalizado el día de hoy por el delito de soborno del artículo 250 en relación al 248 bis, que parte en una pena de 3 años y un día y llega hasta una pena de 10 años. A su vez, fue formalizado por el delito de malversación de caudales públicos en su numeral 3, que parte en una pena de 5 años y un día y termina en una pena de 15. Además, fue formalizado por el delito de fraude al fisco, que parte en una pena de 5 años y un día, y en el mismo sentido y en la misma penalidad, el delito de lavado de activos. Con esos antecedentes, su señoría, consideramos que, a pesar de que el imputado tiene 11.6, y la gravedad de los hechos formalizados, los tipos penables aplicados, y lo indicado en el inciso quinto del artículo 140, justifican la medida cautelar de la mayor intensidad en relación al artículo 155. Toda vez que existe, obviamente, un evidente peligro de fuga y también por la penalidad y por la cantidad de delitos, se cumple con el requisito de la peligrosidad para la sociedad. Ya hemos señalado la penalidad para cada uno de los delitos, pero también es importante señalar las agravantes que concurren en este caso en general, y sobre todo en el hecho 1, imputado al señor Cornejo y al alcalde Bodoy. Existe un agravante especial del artículo 260.3, cuando los responsables actúan en forma, parte de una agrupación de dos o más personas, destinados a cometer dichos hechos punibles, siempre que aquella no constituyera una asociación ilícita, cuestión que no ha sido formalizada el día de hoy por el Ministerio Público. En ese sentido, consideramos que concurre esta agravante, y por lo tanto la agravación y la exasperación de la pena señalada en el artículo 260.3. Es importante señalar, y por qué el Ministerio Público ha tomado la decisión de solicitar la medida del artículo 155 letra A respecto al imputado Cornejo. Esto es que el imputado, a través de su defensa, ha solicitado la declaración y ha declarado en el Ministerio Público. La colaboración o no está siendo analizado por el Ministerio Público, que ya ha presentado diversos antecedentes, pero creemos que en esta etapa procesal es proporcional la medida cautelar y nos satisfacemos con el artículo 155 letra A en su modalidad de arresto total por la gravedad de los hechos y la pena asignada a los mismos. En ese sentido, señoría. Ok. Por favor, señor defensor. A ver, las creyentes, disculpen. ¿Tienen algo que agregar? Sí, señoría. Por favor. Gracias. A todo lo señalado por el señor fiscal, debo agregar que el imputado también fue formalizado por el delito de uso malicioso de instrumento privado mercantil y que, sin perjuicio de las normas sobre agravación de pena, el artículo 27, inciso 5º de la ley 19.913, que crea la unidad de análisis financiero y el lavado activo, establece un régimen concursal especial, en concreto, señoría, un concurso real, de ser acreditados los hechos en la sede que corresponde debe ser condenado tanto por el delito base como por el delito de lavado activo. Es una exasperación legislativa. Ok. El Consejo de Defensa. Perdón, el otro particular. No sé, señoría. Está lo que ya retiraron el Ministerio Público y la otra agregante. Perfecto. Sí, muy brevemente, señoría. Retificar el criterio o los criterios que ya ha mencionado el Ministerio Público y entender que también el ente persecutor ha explicado la benignidad mayor que ha tenido con este imputado, pero nos parece que pedir que, de alguna manera, se atenúe el arresto no es procedente, dado justamente todo lo que se dijo. Hay multiplicidad de conductas, penas de crimen asignadas a los delitos, forma de comisión, gravedad, reiteración, 351 afectan a un mismo bien jurídico, puede exasperarse la pena, como sabe mejor su señoría quien habla. Y, por lo tanto, nos parece un despropósito. La defensa que acaba de hacer abandono de la sala fue mucho más certera. Simplemente no discutió. Me parece que esta discusión no tiene sentido y, al contrario, puede ceder en contra de que la está, de alguna manera, originando. Gracias, maestro. Y el servicio de impuestos internos. Gracias, señoría. Sin perjuicio, que no ha sido formalizado el día de hoy por delitos tributarios. Ya existe una fecha, existe la decisión por parte del fiscal de formalizar. Por lo tanto, consideramos que, por lo menos, en esta instancia, debe tenerse en consideración lo que ya es de conocimiento de la defensa, la probable formalización respecto del señor Cornejo por dos delitos tributarios, noventa y siete cuatro, inciso primero, noventa y siete, número cinco, ambos con una pena de presidio menor en su grado medio a máximo. Concurre, además, evidentemente, en esta causa agravante por la participación conjunta que existe entre todos los imputados, la relación, todo ello consta en la carpeta investigativa. Y, magistrado, señalarle que, respecto de esa futura formalización por delitos tributarios, el perjuicio fiscal, desde ya señalarlo, y esto también consta en la querella, que es de conocimiento de todos, existe un perjuicio fiscal por una parte de más de 80 millones de pesos y por otra de más de 267 millones de pesos. Consideramos que, si bien no ha existido formalización, teniendo ya fecha cierta, esta situación debe también tenerse en consideración para los efectos de lo solicitado por el Ministerio Público y no modificar la intensidad de la coctela. Ahora sí. Gracias, señoría Consuvenia. Efectivamente, se lo adelanté. Nuestra pretensión es solamente modificar que sea un arresto domiciliario nocturno, la prohibición de comunicarse con las víctimas, el arraigo nacional, y podemos agregar incluso y ofrecer una firma diaria ante la unidad policial que su señoría disponga. Y ello en razón de lo siguiente, voy a tratar de ser lo más factual posible. Estamos en sede de presupuesto material. Primero, y lo más importante de don Javier Cornejo se ha diferenciado, digamos, que ha prestado una extensa declaración ante dos fiscales del Ministerio Público que están aquí presentes, además, ante tres policías de investigaciones sin oposición de la defensa, cosa que también creo que es importante, y ante otro funcionario del Ministerio Público. Y en dicha declaración el imputado ha colaborado. La intensidad de esa colaboración, algo dijo el señor fiscal, habrá que ir morigerándola. Esta es solo la primera declaración del imputado. Existe un compromiso de seguir declarando, que quedó un capítulo pendiente que se anunció y que podremos seguir declarando, pero en lo medular, para no leer esa declaración ni tampoco extenderme más allá respecto de ese punto, él declara, primero, reconociendo hechos objetivos, como la amistad con el alcalde, cómo lo conoció, dónde lo conoció, cómo se relacionaban, dónde conversaban, y, en segundo término, reconociendo también, sin hacer un juicio de valor, por favor, pero sí reconociendo, porque tampoco quiero dañar las teorías de las demás, de las otras defensas, pero sí reconoce que efectivamente hubo convenios directos, eso es un hecho de la causa, y que por esos convenios directos él se ve favorecido. Explica algunos hechos, reconoce algunos hechos, y precisa algunos otros. Por ejemplo, explica que si bien le asignaron algunos convenios, los trabajos eran en general ejecutados, bien, mal o regular, pero los trabajos se hacían. Explica, por ejemplo, que si bien una empresa externa, Cimientos, se adjudica una licitación, existía un acuerdo previo para que él pudiera subcontratar las pinturas, y está la factura que comprueba que efectivamente hay un vínculo entre Cimiento y Javier Cornejo en cuanto a la pintura. Pero no voy a discutir eso, sino que solamente esto es contextual de lo que aportó, de lo que dijo, de lo que declaró. No es para que ponernos a discutir si esto es más allá o es más acá, sino solamente contextual. Respecto del auto, por ejemplo, se dice que se reparó el auto del alcalde, explica que este auto estaba previamente siniestrado, ofreció otras reparaciones a través del jefe de gabinete, no se le aceptaron las demás reparaciones y las consecuencias están a la vista, el auto finalmente que ya estaba siniestrado fallece, parece que de muerte natural. Pero finalmente el auto se repara de acuerdo a lo solicitado y se acompaña una boleta. O sea, se reconocen algunas cosas lisa y llanamente, pura y simplemente, se explican otras y se tratan de morigerar algunas otras. Punto. Ahora sí, necesidad de cautela pura y dura, no tiene antecedentes penales, señoría, primero que todo. Segundo, hay un indicio de colaboración, se han entregado incluso, hay un hecho novedoso dentro de la carpeta que no voy a mencionar, pero que para el señor fiscal fue novedoso respecto de alguna situación incluso que podría ser constitutiva de delito respecto al señor Conejo. En tercer término, contamos con dos informes, un informe social y un informe psicológico. Voy a partir, si es que mi computador me lo permite, por el informe social, no voy a ser extenso, por supuesto, respecto de este punto. Respecto de la situación familiar, lo más relevante, dice que bueno, él es casado, tiene una hija, vive en matrimonio, en el domicilio ya señalado, pero además tiene otro hijo, este otro hijo fue diagnosticado con síndrome de Asperger, recibió en el año pasado apoyo de una psicopedagoga para facilitar su adaptación escolar y hace un tiempo, lamentablemente, sufrió además un derrame cerebral que resultó con la parálisis del lado derecho de su cuerpo y debido a esto se ha optado por la educación en el hogar, homeschooling y debe asistir a tratamientos de rehabilitación. A pesar de esos retos, dice que don Javier aprendió a realizar su actividad cotidiana junto a su hijo y utilizando principalmente la parte izquierda del cuerpo del niño. Ese antecedente, señoría, es relevante por dos razones. La primera variante es una variante netamente económica. Don Javier Cornejo, conforme voy a dar cuenta, es el sostén de la familia. Respecto de este niño aporta 500 mil pesos mensuales, pero además él participa en las eventuales terapias y ante situaciones de emergencia que puedan ocurrir él debe estar disponible para salir del hogar. Me voy a ir directo hasta acá a las conclusiones para no aburrir vuestra paciencia, señoría. El computador me lo permita. Bueno, cumplo con informar que este informe que estoy haciendo alusión fue hecha por la perito psicóloga que también se desempeña en la Defensoría Penal Pública, Javier Agaete Mora, trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En su opinión profesional, dice básicamente que Javier mantiene un arraigo familiar significativo tanto con su familia de origen como con su familia, con su núcleo familiar actual. La estructura que a pesar de las dificultades económicas y desafíos económicos se caracterizó por la presencia activa de ambos padres que le proporcionaron un apoyo en su crecimiento. La familia nuclear se caracteriza por una relación basada en la confianza mutua y la independencia entre Javier y su esposa. Comparten una vida de 14 años. La situación económica de Javier da cuenta de ingresos mensuales combinados de 7 millones y medio, un dividendo de 3 millones 330 mil 33 mil pesos y que posee un sólido arraigo desde su nacimiento en la ciudad de Rancagua toda vez que él es oriundo de esta histórica ciudad. En cuanto al siguiente peritaje es el peritaje psicológico realizado por el perito psicólogo don Andrés Ollarse Miranda Miranda digo también perito que está acreditado también ante la Defensoría Penal Pública y que en lo medular refiere lo siguiente. Me da cuenta de cuál es el trabajo que él despliega cuáles son los trabajos desde el punto de vista de la psicología que él hace y me voy a dos puntos medulares del test neurocognitivo se desprende y voy a ir a lo medular que es capaz de reconocer e identificar problemas en esta función por lo que es capaz de identificar de manera correcta sin equívoco se refiere al test dice que hoy es capaz de ver la realidad de buena manera y presenta una adecuada conciencia de las situaciones cotidianas de la vida hoy aparente una correcta cognición respecto a los aspectos éticos morales y jurídicos en cuanto a la cognición social en los aspectos relacionados a la cognición social nos podemos dar cuenta que es una persona que en el presente comprende las necesidades de los demás es flexible abierta a la conversación y al diálogo desde su aspecto psicológico apreciado en el test de Rochard se puede presentar que presenta características adecuadas para el medio libre sin problemas psicopatológicos y me voy a la conclusión para no aburrir vuestra paciencia señoría básicamente se señala que en los antecedentes con Negritas por supuesto que no presenta un peligro para la sociedad que no presenta un principio criminológico ni psicopático se debe referir que Javier Papá es fundamental para el óptimo desarrollo de su hijo desde los aspectos vinculares pero también el trabajo que esta realiza es sin duda lo que le mantiene con todo lo que necesita económicamente para su óptimo desarrollo de vida por lo que el dejar a Javier padre en una posición de imposibilidad laboral influye directamente en la calidad de vida de su hijo Javier que es el hijo que presenta esta situación especial dicho eso entonces señoría como le decía proponemos arresto nocturno sumado a una firma diaria con eso se satisfacen los fines del procedimiento se satisface también la necesidad de cautela se satisface las necesidades sociales y familiares de Javier pero también señoría se satisface las necesidades sistémicas es sabido que ni carabineros de Chile ni la policía de investigaciones tienen la capacidad para efectivamente estar cumpliendo labores de fiscalización de este tipo de medidas cautelarias entonces la fiscalización diurna y nocturna evidentemente es una carga para carabineros de Chile y siendo conscientes de eso porque también debemos ser conscientes de eso es que proponemos precisamente la firma diaria una firma diaria para que esté vinculado a la jurisdicción para que esté vinculado a los actos de procedimiento y el arresto domiciliario nocturno es en el horario que usted determine señoría puede ser desde las 20 horas en adelante unido como le digo yo en complemento con esta firma diaria si esto lo estima pertinente esa es mi petición y no tengo nada más que decir ok, resolviendo el tribunal vistos que concurren respecto del imputado Cornejo 10 de Medina a fin de resolver sobre la idoneidad en la regulación de medidas cautelares personales respecto a aquel presunciones materiales respecto a la participación punible del imputado como autor ejecutor de los ilícitos por los cuales ha sido formalizado esto que no ha sido discutido por parte de la defensa y los restantes intervinientes por lo que en el hecho se ha habilitado el tribunal para regular medida cautelar personal respecto a aquel acreditada que fuere la necesidad cautelar que es predicable en estos antecedentes a su respecto conforme las siguientes circunstancias que para fines de determinar la concurrencia del presupuesto de la letra C del artículo 140 del código procesal penal respecto del aludido imputado se tiene en consideración por parte del tribunal que conforme el tenor de la formalización de investigación verificada a su respecto en esta audiencia ha sido comunicada tanto a aquel como a su defensa la perpetración por parte del imputado de diversos hechos subsumibles cuatro de aquellos en ilícitos sancionados con pena de crimen esto es los ilícitos de malversación de caudales públicos y de fraude al fisco previsto y sancionado en el artículo 233 y 239 del código penal un ilícito consumado de lavado de activos del artículo 27 de la ley 19.913 y un ilícito reiterado de soborno del artículo 150 en relación al artículo 150 del código penal que además ha sido imputada a su respecto la participación punible en un simple delito de uso de instrumento privado o falso si bien ha sido reconocida por parte del ente persecutor la de mentor concurrencia el menú ante el artículo 11 número 9 del código penal para el evento ser dictada sentencia condenatoria respecto del imputado en estos autos y de no ser posible a juicio este tribunal estimar concurrente a la época y con los antecedentes aportados el agravante del artículo 260 ter del código penal por no haber sido aportado al debate antecedentes que permitan estimar concurrente respecto del imputado aquellas circunstancias en términos que no han sido referidos hechos que eh fueron susceptibles de ser calificados en la hipótesis descrita en el artículo 260 ter del código penal diversos de la mera participación conjunta eh de la mera atribución de participación confunda conjunta conforme los artículos el artículo los numerandos perdón uno y dos del artículo quince del código penal sin embargo de lo referido perdón que de lo referido eh aparece no es posible predicar a la época una rebaja sustancial de las de las eventuales penas corporales a las que se pudiera ver expuesto el imputado en el evento de ser dictada sentencia condenatoria a su respecto eh en especial consideración a la naturaleza de crimen de cuatro los ilícitos imputados y de simple delito del quinto de aquellos antecedente que eh permite estimar a juicio de este tribunal que eh la morigeración eh solicitada por parte de la defensa respecto de la medida cautelar de la letra A del artículo ciento cincuenta y cinco del código procesal penal parece no ser eh idónea para satisfacer los fines del procedimiento los que contrariamente en los términos del artículo ciento veintidós y ciento treinta y nueve del código procesal penal aplicables en lo pertinente eh permiten al tribunal estimar que satisface los fines del procedimiento aquella cautelar eh requería en lo pertinente por parte del ministerio público que ha sido controvertida por parte de la defensa que eh la regulación prudencial de la medida de la necesidad cautelar que es predicable respecto del imputado que ha sido establecida por parte del tribunal concurrir a la fecha en mérito de los antecedentes referidos no ha sido modificada en el letro de modo alguno por eh los eh antecedentes familiares y sociales del imputado refrendado los eh antecedentes incorporados por parte de la defensa ni menos las eventuales consecuencias perniciosas que el control de carabineros debiere eh que carabineros debiere verificar en cumplimiento de la medida cautelar tanto aquella requerida por parte de la defensa como aquella que se ha de aplicar en la especie en la entidad solicitada por parte del ministerio público y las querellantes eh por lo que de acuerdo a lo razonable lo expuesto en los artículos 122 y 139 del eh código procesal penal se regulan en la especie respecto perdón se imponen en la especie respecto del eh imputado Javier Cornejo Vieste Medina las siguientes medidas cautelares personales contempladas las letras A D y F todas del artículo 155 del código procesal penal en términos de su arresto domiciliario total que ha de ser cumplido en el domicilio que ha de referir aquel eh a continuación el arraigo nacional y la prohibición de comunicación por cualquier medio con los otros imputados eh afectos a la correspondiente investigación criminal reitero ni por medios electrónicos ni a través de terceras personas eh ni a viva voz eh ni por redes sociales de modo alguno se puede verificar comunicación con los imputados respecto del arresto rigida idéntica eh eh instrucción respecto a aquella referida respecto al coimputado anterior señor Salazar esto es la obligación de eh el arresto impone al imputado la obligación de permanecer al interior de su domicilio y con y salir hasta las afueras para dar cuenta de su permanencia en el domicilio a carabineros de Chile cada vez que el control sea verificado de manera aleatoria y durante todo el horario de la eh cautelar dispuesta misma que ha de regir durante el plazo eh mientras se encuentre vigente la investigación incluso pudiera exceder eh el término de dos eh años y mientras el tribunal no informe lo contrario señor Cornejo por favor refiérame a continuación su domicilio completo la obligación rige también solo en aquel domicilio no puede mutarlo mientras el tribunal no lo autorice ni ausentarse por motivo alguno algo más bueno rige lo que ya referí respecto de si no pretende permanecer hasta el final de la audiencia rige el plazo de investigación a su respecto de tener en consideración la lo que ha indicado respecto a la petición de seis meses y le pido por favor que reanuncie desde ya alguna nulidad que se pudiera derrogar en el procedimiento en consideración a la ausencia suya y su representado hasta el final de la audiencia señoría entiendo que no va a haber más debate salvo el de plazo que tenga relación con mi representado y para evitar nulidades efectivamente renuncio a ello no sin antes dejar a vuestro criterio la petición de plazo que se disponga y así me alineo con el colega que ya se retiro si ya lo indico las otras los otros intervinientes renuncian a cualquier nulidad y rogada por la ausencia del imputado y su defensa si señora perfecto los otros defensa nada que le referir nada perfecto que les vaya bien se ha de ejecutar la medida cautelar a contar de finalizar la audiencia su representado se debe trasladar a su domicilio una petición señoría con la finalidad de ordenarnos en la sala y permitir la salida de los que van a salir ahora es posible un receso de 5 minutos magistrado tenemos 5 minutos de receso operado 10 minutos de receso bien gracias tenemos 10 minutos un gusto vaya muy bien gracias 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 gracias